Nos gustamos de verau Hay muchas mujeres bonitas en la calle Yo quería ir a la discoteca con una mujer bonita Ahora no verau, ellas se vesten muy sexy Yo quería una joven para danzar Las mujeres son bonitas Las mujeres son bonitas Muy bonitas Las mujeres son bonitas Muy bonitas Las mujeres quieren un hombre legal Yo no soy bonito y tengo que esperar No importa Teño que ir a discoteca Teño que ver aquellas mujeres que danzan Esta música es para todos que quieren danzar Las mujeres son bonitas Muy bonitas Muy bonitas Las mujeres son bonitas Muy bonitas Muy bonitas Las mujeres son bonitas Muy bonitas, muy bonitas Las mujeres, sao, bonitas Muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas Muy bonitas, muy bonitas Muy bonitas, muy bonitas